12.54, Noticias Caracol conoció detalles del caso de las criptomonedas que enredan al hoy presidente de Copetrol en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente. El empresario detenido asegura que la campaña recibió aportes fruto de una captación ilegal de dineros. Catalina Vargas conoció detalles de esa historia sobre la que se pronunció el presidente Gustavo Petro. ¿Qué dijo el mandatario, Catalina? Ana Milena, a través de este trino en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó lo siguiente. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo sí es claro. Buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre, cierro comillas. El presidente hace referencia justamente al empresario Omar Hernández, quien en este momento intenta un principio de oportunidad con la fiscalía en donde señala que tiene información importante de cómo supuestamente se financió la campaña Petro presidente y cómo supuestamente se compraron votos con esos dineros captados de manera ilegal. Este es Omar Hernández, un joven de 25 años que aparece como creador de la empresa Spartan Hill, compañía de billeteras electrónicas cuyo nombre era desconocido hasta octubre del año pasado, fecha en la que fue capturado. En su presentación, por favor, el señor Omar Hernández. Buenos días, señoría, Omar Hernández, dos. Su captura en ese momento se da por supuestamente a ser parte de Daily Cop, una organización ilegal dedicada a la captación masiva de dinero a través de un supuesto modelo de criptomonedas, organización que Hernández promocionaba así. Que tengan confianza en el talento humano que hay en Colombia, que decidió no irse a trabajar en empresas multinacionales y que está apostando por la economía de Colombia. Y que ha dejado hasta el momento más de 120 mil víctimas, según lo relató la fiscalía al destapar a dicho escándalo de captación ilegal en las audiencias de judicialización. Dedicada a cometer delitos de captación masiva eventual de dinero, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el cual estaría liderada, se establecen dos personas que lideran esta organización. Sin embargo, Hernández dejó de estar en la clandestinidad totalmente el 18 de octubre del año pasado, cuando le ofreció a la fiscalía revelar cómo supuestamente Daily Cop habría financiado a la campaña Petro Presidente a través de este documento, a cambio de un principio de oportunidad que aún es analizado por la fiscalía. Para sustentar sus afirmaciones, Hernández ha entregado pruebas como la trazabilidad de los dineros de cómo se habría financiado la campaña, las billeteras virtuales de las cuales habría salido dicho dinero y documentos financieros y contables de la empresa Daily Cop que evidenciarían dicha información. Además, la fiscalía ha llamado a interrogatorio a Hernández en dos ocasiones para que amplíe su versión de esa supuesta financiación, el 23 de octubre del año pasado y el 23 de febrero de este año, en donde habló de una supuesta reunión con el entonces gerente de esa campaña, Ricardo Roa. Este fue parte de su relato conocido por Noticias Caracol. A principios del mes de febrero del año 2022, Sebastián Betancur, CEO de Daily, me solicitó el favor que asistiera con unos representantes de la campaña del entonces candidato Petro para discutir una ayuda para la segunda vuelta. Mi rol en la reunión era explicar la tecnología y la visión de las criptomonedas. Durante la reunión asistió Sebastián Betancur, Ricardo Roa, una señorita al parecer asistente de Ricardo Roa y yo, Omar Hernández. Tuvo lugar a las 7 y 30 de la mañana en un restaurante llamado La Castellana en la Carrera 19 con 104 en la ciudad de Bogotá. Según le contó Hernández a la fiscalía, la reunión tenía un objetivo. Durante la conversación se expusieron los hitos que había logrado el token DailyCop, funcionalidades, propuesta innovadora y alcance del proyecto. También se discutió puntualmente cómo el posible futuro gobierno podría adoptar esta tecnología. A cambio, la compañía DailyCop se comprometería a dar una colaboración a la campaña, pero en especie. Ricardo se vio muy interesado y no tardó en poner sobre la mesa el tema de la colaboración con la campaña para el denominado Día D, Día Electoral. Sebastián Betancur se pronunció diciendo que podía contar con aportes en tokens y en especie, ya que acababa de adquirir un avión Super King 300, el cual fue comprado en compañía con Carlos Eduardo Restrepo. El avión costó aproximadamente dos millones de dólares. Tal avión se customizó con los logotipos de Daily y se puso en la flota de Sadi Sass, empresa operadora del avión en mención. Según Hernández, los aportes de la empresa DailyCop no solo se materializaron en la compra de un avión, sino que también sirvieron para la compra de votos a través de criptomonedas. Durante la reunión se discutió un aporte a la campaña por un total de dos mil millones de pesos colombianos, de los cuales estarían representados en vuelos en la segunda vuelta y tokens en la criptomoneda DailyCop, que serían dispuestos para comprar votos el día de. Los tokens serían las claves para sacar al dinero captado en esas criptomonedas. Con estos interrogatorios, Hernández también entregó esta matriz de colaboración en donde enfatiza que será testigo directo de cómo se compró este avión Super King a la compañía Sadi Sass para transportar al entonces candidato Gustavo Petro y su equipo a diversos eventos regionales y ofreció revelar cómo se entregaron tokens con dinero de la captación ilegal que supuestamente servirían para la compra de votos. Tiene la información específica y exacta de la financiación irregular por parte de la empresa DailyCop a través de la empresa Sadi de cómo se compra una avioneta que luego es utilizada para la financiación específicamente de apoyo en especie a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Para el abogado de Hernández, la colaboración en especie tenía el objetivo de ocultar dichos aportes a la campaña. Esta situación fue dada en especie precisamente para evitar un control de las autoridades competentes. Estamos seguros que el trato fue simplemente no dar dinero en efectivo, sino precisamente para evitar un control regulatorio del Consejo Nacional Electoral a través de vuelos que no podían ser cuantificados. ¿Se sabe a qué personas se trasladaron? Al propio presidente de la República, al senador Armando Benedetti en ese momento quien participó de la campaña y a miembros de la campaña electoral. ¿El presidente Gustavo Petro tenía conocimiento de estos hechos? No lo sé. Lo que sí sabemos es que el doctor Roa, presidente de la República, tenía pleno conocimiento de la situación. Situación que, según el abogado, ha generado que Hernández sea víctima de dos atentados, por lo que pide que se le garantice su seguridad. Cuando inicialmente se inició el proceso de colaboración formal con la Fiscalía General, sufrió el primer atentado. El segundo atentado lo sufrió en enero, del cual dimos conocimiento específico a la Fiscalía y se prometieron medidas que hasta el momento no han llegado. De Carlos Eduardo Restrepo Osorio, también conocido como Caco, testaferro del que habla Hernández, se sabe que es investigado por la Fiscalía por el escándalo de la narcoavioneta decomisada en la isla de Providencia en mayo de 2021 y que se habría entregado a la justicia de Estados Unidos el año pasado con quienes estaría colaborando. Entre tanto, este capítulo se seguirá escribiendo, ya que se espera que el próximo 7 de mayo el Consejo Nacional Electoral escuche la versión de Omar Hernández frente a la supuesta financiación de la campaña con dineros provenientes de la captación ilegal de dinero de la empresa Daily Cup y que la Fiscalía apruebe el principio de oportunidad con este testigo. Noticias Caracol buscó la respuesta del entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien aseguró que no se pronunciará al respecto y que si lo hace será a través de sus abogados. Entre tanto, el abogado de Hernández, el doctor Víctor Muñoz, también le respondió al presidente Gustavo Petro asegurando que no hace parte de ningún plan para tumbarlo, que su cliente, el señor Omar Hernández, no es un testigo inventado, que es una persona que existe y que en este momento se encuentra en una negociación con la Fiscalía, colaboración que deberá surtir todos los trámites de ley.